¿Ustedes qué pensaron con estos días que estuve inactivo? Son cosas que no están en nuestro control y bueno, toca priorizar, pero aquí andamos gente. Hoy les traigo una ruta con contenido. Lo bueno que el hotel en donde pase la noche no está tan lejos del depósito. Puedo irme a pie y ahorrármelo del Uber, el jefe y sus contactos internacionales. Por cierto, esto me recuerda cuando atrapé a un Pokémon extraño aquella vez XD. Aprovechando que estoy en las calles, voy a atrapar algunos Pokémon. Vienes aquí, les voy a ahorrar todo el papeleo. Una hora después. Bien bien, me dijeron que tengo que ir a otro lugar por otro camión. Y que de paso entregue este Scania, pero, si lo rayo o golpeo me lo van a descontar del sueldo. ¡Aparte hijo de puta! ¡Aparte hijo de puta! No sé por qué este señor me dijo que le fuera a expulsar la materia deteriorada del consumo humano y animal de la planta. Porque no solo me dijo que le fuera a tirar la basura. ¡Ey muy buenas mi gente querida y hermosa! En esta vez andamos en el grandiosísimo Universal Truck Simulator. Me han mandado a traer ganado para la producción de carnes. La verdad suena un poco cruel pero es la cruda realidad. Tengo que llevar a los animales al matadero. Al serles sincero a ustedes, me da cosa pensar en eso, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. A ustedes son las que me voy a tener que llevar. No sé si les ha pasado que están en una situación que deben hacerla, pero sus conciencia no los dejan tranquilos. Bueno, algo así me siento ahorita. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Cada vez contratan a puro extranjero. ¿Qué tendrán ellos que no tengamos nosotros? La han de tener más grande los Madafoker. Ni modo gente. Tengo que firmar unos documentos aquí. Ya que... Por si no lo saben. En este universo existen dos tipos de animales. Los que tienen conciencia así como yo, Jim, Agustín y toda la demás raza, que convivimos al igual que con los humanos. Y también existen la otra especie animal, que no son conscientes y carecen de razonamiento. Así como los animales de su universo. Esta información vale millones. Bien ahora estamos llegando a Múnich. Me recuerda la vez que vine a Europa y me confundieron por el Esteban desgraciado. En fin, en esos tiempos yo desconocía muchas cosas. Ahora sí pongo más cara de vivo. Llegó la hora mis estimados. No quiero dejar a estos animales aquí. A ver, ¿y los encargados del lugar dónde están? No hay nadie. No hay... nadie. Este lado desgraciado se tuvo que tardar poco más de un mes para subir video. ¿Qué acaso se olvidó de ustedes o qué carajos? Semejante huevón solo se la pasó rascándose el mico. Nino pendejo que haces en el final del video, fuera de aquí. Disculpen por eso. Próximamente nos veremos en Bus Simulator 2023. Semejante huevón solo se la pasó rascándose el mico. Semejante huevón solo se la pasó rascándose el mico. Semejante huevón solo se la pasó rascándose el mico. Semejante huevón solo se la pasó rascándose el mico. Semejante huevón solo se la pasó rascándose el mico. Semejante huevón solo se la pasó rascándose el mico. Semejante huevón solo se la pasó rascándose el mico. Semejante huevón solo se la pasó rascándose el mico. Semejante huevón solo se la pasó rascándose el mico. Gracias por ver el video